Espera, 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 espera. ¡Hostia, esto es una polla! ¿Me guardo? Se te pega morena con la bola de nieve, a ver. Sí, 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 mira, mira, mira. ¿Cómo que es morena? Te pego un bolazo, espera, espera, eh, a verás. Ya verás, ya verás. Te pego un bolazo. En vez de manzana, tío. Mira, mira, mira. ¿Cómo que el friquillo moreno, tío? Ya verás, ya verás. A esta no la estoy poniendo. ¡Ah, hostia, verdad! ¡Hostia! ¡Hostia, mirad esta! Que parece que me han pegado un tiro de escopeta. ¡Mira, mira, mira! Ah, pues así. Le pate una foto, ya verás. Se moja el pelo y se le pone moreno, tío. Vamos a teñirla entera, hombre. Venga, venga, venga. Ah, no, por atrás no, tío. ¡Hostia, verdad, solo que el friquillo! Pues no sé, pero vamos, el mapa es 6x6 para que te crea que es grande. Pero es que es todo agua y por el norte es glacial incluso, por el norte a la izquierda. Y ya está. O sea, es que el mapa es 4x4. No, no, sí, es 4x4. Viendo el vuelo, viendo el vuelo que acabamos de hacer, que llegamos hasta la esquina, desde el medio... Es 4x4, tío. Este tuve cristal, ¿no? Yo tampoco. Sí, sí. Cada casa es diferente aquí, creo, eh. Ojo a la movida. Vale, tengo la G36. De lujo. Vale, es auto de puta madre, chaval. ¿Quieres una por dos? ¿Te bajaste? Vale. Eh, sí. Y creo que me he quedado buggeado. Vale, uno cerca, eh. Me he quedado buggeado, Viti. Jodas. Me he quedado buggeado, tío. Atrás, atrás. Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Salta, salta, salta. No, que no puedo, que no puedo. Que no puedo. No puedo. ¿Te quemo? No puedo. ¿Te quemo? ¿Te quemo? Ah, ahora. Ahora. Increíble, tío. Un coche abajo. Está aquí, está aquí. Eh, eh. ¿Uno fuera? No, tío. El otro, el otro. Me remata, me remata. ¿Otro fuera? Buena. Está detrás de la casa. Tengo el punto. Eh, en tu puta vida, Ro. Qué bicha, es que... Jugar en dúo contra el con una puta corgadera, tío. Claro, si lo has reventado, tío. Tenías puesto el punto rojo, tío. Tenías puesto el punto rojo de... O sea, el punto, ¿sabes? F*** como se ha quedado, tío. Madre gente, acabo de quedarme bugeado. Iba a coger ese AK. Pensaba que esto era un pasillo. Pero al final no era un pasillo. Entonces me quedo aquí bugeado. Y mira la vida que tiene mi compañero. Le he dado un tiro a él. Y sí que se le puede dar tiro. Entonces, ese AK ahí... Es un caramelito. Para que venga alguien. Lo coja. Lo mate desde aquí bugeado. Va a ser... Vamos, por los Loles. Y mira... Estoy mirando un tercero de personas todo agobiado. Mírala, mírala. Tengo otro aquí. Mírala, otro, mírala, otro. Sí, sí, que me vas a atacar un peón. Venga, 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 venga. Dale, 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 dale. ¿No lo ha dado o qué? No. No, vale, vale, porque son muros. Vale, entonces este muro no le puedo dar. Pero si entran sí. Se me van a quedar aquí todas las partidas. Mírala. Se va, se va. Mira dónde está, mira dónde está. Ahí sí le he dado. Ahí sí le he dado. ¿Lo viste? Ahí creo que sí le he dado. Hombre, es que he roto el cristal. Le tengo que dar por cojones. Hostia, no tiene turbo, tío. Tío, se maneja guay, ¿no? Sí, sí, sí. Se me ha quedado bastante bien, la verdad. Mira. Ahí ha... Pero va a mover, pero va a mover, tío. A mover. ¿Tú veis normal cómo me ha...? No, me bugué. Lo estoy flipando. Me acaba de reaparecer la puta casa en la cara, tío. No, está pucheando. Está pucheando. La piedra, uno por la piedra, otro por la... Pum, te han dado tiro. Subnormalito. Te van a coger por ahí, por aquí. Por ahí te van a coger. Por ahí. Aquí lo tengo. Vicky, en esta esquina de aquí está. ¿Qué? Falsísimo. Que yo me acaba de reaparecer la casa en la puta cara y aparte me han dado tíos, pero escúchame. Que no han fallado ni uno. Ni uno han fallado, tío. ¡Ni uno! Están aquí abajo, tío. Voy para allá, ¿eh? Míralo. Fuera. Bueno. No. No, es un cacho delante mía, ¿eh? Sí. Yo creo que en este mapa, él menos no coge coche, tío. Y... Pa' que no te oigan. Claro, para que no te oigan y para que no te aparezcan las cosas en la puta cara, tío. Pues como en Sanjo, tío. Sí, exactamente igual. Sanjo, coges un coche que te oye por mapas, ¿sabes? Pues este mapa va a ser igual, tío. Este mapa es para ir tranquilito, para meterse en zona, campear lo máximo posible. Porque aquí cualquiera, en tercera persona te puede ver desde cualquier lado. Y mira, nada más cruzado esto, tenemos una torre aquí. En 215, un pueblo. En 240, otro. En 165, otro. En 310, otro. Es que es increíble, tío. ¿Se despertó? Pues sí. Te voy a pagar ya, que salió un mapa nuevo, que lo vi y me conecté con esas para probarlo. Pero apago ya, amor. Luego lo probaré a la tarde, lo probaré. 2000 tiros y no se muere. 2000 tiros y no se muere, Viti. Campeón, crack número 1, fiera, bastobonte. ¿Están aquí? En esta casa. En esta casa, eh. Sí. Se están yendo, se están yendo. ¡Se están yendo! Tiro piña, eh. Se están yendo, se están yendo. Cinco tiros de G36. ¿Cómo no puedes morir, tío? Con la por tres, que no era ni con el punto rojo. Estaba el tío cerca y encima con la por tres. Mira, ahí están los mierdas. ¿Detrás? Están arriba. Me matan. Lo sabía, lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Me pones aquí? No llega, no llega. Espérate. No llega, no llega, tranqui. Esto, puta bien. ¡Venga, chaval! ¡Con la misma! ¡Ay, qué falso! ¡Qué falso, tío! ¡Ay, qué falso! Sí, con chalco de alguna vez, ¿eh? ¡Híjole, qué tiros cregados!